Yo creo que vamos a centrarlo en que el público pregunte libremente aquello que considera oportuno a las personas que han integrado la mesa esta mañana. Preguntas genéricas o a alguno de ellos en concreto. Vámonos. Yo tengo una duda con la Lucía. Acá no se gestionan los permisos, por ejemplo, para poner este tipo de… Me llamó la atención lo de los permisos para poner esta cubierta que ponen sobre este techo arqueológico y si dentro del municipio existe algún reglamento en cuanto a altura o eso que no compita con monumentos que está alrededor y quién se encarga de regularlos. Bien, en este caso es que, como os he comentado, Conflutum está justo en el límite con la ciudad moderna. No tenemos nada. Ya tenemos… Debuto no. Es una zona que no tiene problemática ya que está fuera del casco. Luego, los permisos de cómo se hace la cubierta, bueno, pues la génesis de esta cubierta, muy sencilla, sobran 18.000 euros en la Comunidad de Madrid, en la Dirección General de Patrimonio. Oye, tenéis un elemento que es la Casa de los Grifos, que la excepcionalidad es que tiene un gran conjunto de pintura mural, uno de los mejores conjuntos que tenemos en España, sobre todo de una sola unidad doméstica. Y se ve la necesidad de excavarlos con garantía y de musealizarlos, porque hoy por hoy en la Comunidad de Madrid es el único valor, así vamos, la ciudad romana y este edificio en concreto. Entonces, bueno, pues es la Dirección General de Patrimonio ante las demandas de nuestra preocupación por la conservación de esos restos. Y en consonancia con el Ayuntamiento de Alcalá, pues los que deciden, pues vamos a colocar una cubierta. No teníamos ningún problema urbanístico, ni de alturas, ni de que rompiese con el espacio circundante. Sí que hubo muchas peleas por el color de la bóveda vaída entre unos arquitectos y otros, pero sí que hubo una gran consonancia entre el equipo de arquitectos de la comunidad, del Ayuntamiento y los arqueólogos que pudimos llevar a cabo lo que nosotros consideramos, y no sé si lo vamos a ver cuando se vaya a Alcalá, bueno, pues un magnífico elemento para la conservación y la excavación de los restos. No es la ideal para la musealización. De hecho, el proyecto era la cubierta provisional para la excavación y restauración de la Casa de los Grifos, pero ya que costó cinco años conseguirla, tener, y con toda la provisionalidad que tenemos aquí y la escasez de fondos, no como en otros sitios que vemos que excaváis muchísimo, pues bueno, pues será la que se quede ahí para los restos. Aunque bueno, se van haciendo distintas labores de conservación, ahora mismo se ha colocado en uno de los frentes, se ha colocado una… bueno, que nos impide que nos pase agua al interior cuando llueve y demás. Sí, esa era otra duda que tenía respecto a los materiales con los que fue elaborada, y qué tipo de materiales son y cómo protegen, justamente usted que está precisando que tienen pintura mural, cada cuánto, por ejemplo, son las labores de mantenimiento que requiere una cubierta de este tamaño y de este tipo. Pues como es muy nueva, por ahora no hemos tenido que hacer nada de mantenimiento. Bueno, sí se tuvieron que repintar algunas de las vigas metálicas, porque está hecha una estructura de hierro acerado, pintado. Las paredes, la zona hasta la mitad de su altura son macizas, de láminas, que exteriormente, pues la verdad es que sí que tiene el problema de que se le ha ido yendo la pintura. Hombre, yo como arqueólogo, como lo que me interesa es que proteja lo de dentro, bueno, pues me da un poco igual. Pero bueno, pero sí que, a ver, sí que hay algunos problemas, como que también por temas económicos, la mitad superior de las paredes de la cubierta, queríamos que tuviese una malla con los cuadraditos más pequeños para evitar que nos entrasen pájaros, bueno, pues no porque costaba mucho y tal, entonces pues tenemos el problema de los pájaros, que los tenemos que estar ahuyentando o colocando, vamos, o limpiando la pintura. Sí que, enseguida te dejo, Ana, sí que hay una cosa que pasa en España, yo creo que, por ejemplo, no ocurre en Italia, yo creo que es que carecemos de una tradición en nuestro país de construcción de cubiertas y de habilitación de espacios arqueológicos para el público. Eso hay sitios, en Italia, por ejemplo, que se lleva haciendo siempre, los arquitectos se ha visto que vienen muy sueltos a hablar de estas cosas y tal. En España, cada uno de estos proyectos es un drama para conseguir alguien que lo haga, alguien que sea capaz de dialogar con el arqueólogo, que nosotros le podemos decir en este caso que la deliberación de Ana Lucía con los arquitectos fue súper fructífera, pero es verdad que trabajamos un poco con prueba-error y es verdad que ahora, como Ana ha dicho, tenemos que ir solucionando problemas que no se pudieron prever en su momento, que no se previeron y que tenemos que ir mejorando el edificio en ese sentido. Si el viernes lo vemos en Alcalá, yo creo que tal. Y, bueno, quería, Ana, también comentar algo que va a ser, lo siento, la última palabra que vamos a dar porque tenemos que marcharnos adelante. Yo quería hacer una pequeña reflexión de que más creo que todos nosotros hemos mencionado en reiteradas ocasiones hoy la palabra sostenibilidad. Cuando hemos hablado hoy, por ejemplo, refiriéndome al caso, por ejemplo, justo de Tarragona, yo que estoy en Barcelona, 98 kilómetros, el otro día en el trabajo, yo trabajo en un call center y hay mucha gente internacional y soy la arqueóloga, el call center, y se me acerca el otro día un compañero y me dice «Oye, el otro día estuve en Tarragona, oye, es increíble lo que tienen allí, eso sí, qué cara es la entrada». Y le digo «¿Cuánto te costó?». Y me dice «3 euros». Y digo «Hombre, Camille, si el otro día estabas en la cola del after, el after son 10 euros». Digo «Ibas del revés, o sea, no sé muy bien que lograste sacar de aquel after de 10 euros». Digo «¿Y me estás diciendo que es caro 3 euros?». Digo «¿Tú sabes el dinero que cuesta mantener estos espacios?». Y se quedó así como un poco compungido, diciendo «¿Cómo he podido decirle esto no a esta chica?». O sea, en plan de «3 euros es caro». Entonces, claro, reflexionando sobre si el público no general o no general piensa que 3 euros es caro para entrar a un yacimiento, nuestros problemas con la sostenibilidad son elevados. Y lo que tampoco creo que hayamos mencionado hoy, aquí es a donde voy, es a si nos estamos cuestionando formas de acercarnos a la financiación privada, sin pervertirnos, por así decir, para la gestión de nuestros proyectos de conservación a largo plazo. Claro, y es ¿qué papel va a tener la inversión privada de aquí a…? Sí, el sí, el justo sí, el justo sí, una inversión privada y una inversión combinada en privado con fondos europeos, que es de donde venimos tal. No, lo pongo un poco para reflexionar. Sí, sí, el sí, pero no todos nosotros lo hemos mencionado, yo no, desde luego. Sí, por favor. Sí, sí, claro. No, porque cuando yo vine a España aquí para hacer un periodo de la complotencia, me fui todo alrededor porque trabajo sobre la gestión del patrimonio, sitios arqueológicos, etcétera, y acimientos arqueológicos. Me fui a Andalucía, a muchas comunidades autónomas y cuánto cuesta la entrada? Cero. ¿Cuánto cuesta? Es todo gratuito. Es un tema muy fuerte porque me dijeron Nines y Alicia que estuvo toda una batalla sobre la gratuidad en España, la importancia que la gente pueda visitar su patrimonio. Pero ¿qué pasa? Que si tú no das un valor económico, no cuantifica, como es cero, tres euros. Tres euros es caro si tú te vas, no sé, como a Itálica y entras gratuitamente. Pero si tú tienes que pagar como diez euros, catorce euros, tú ciudadano, tú de todas partes, entiendas más valor que un euro simbólico. Por ejemplo, ahora nosotros en Italia, ha cambiado, yo vivo en Sicilia, en Sicilia que somos comunidad autónoma, la región ha puesto como los billetes más altos. Antes era como los sicilianos pagaban un euro por cada provincia, tú en cada provincia te vas y pagas un euro, ahora no está más. Y no tenemos descuentos para los mayores que tienen más de 65 años porque era una locura, por ejemplo, Agrigento, que es el más visitado, el valle de los templos, con 660.000 visitantes en Sicilia. La locura era que los alemanes, no sé si están alemanes aquí, si hay alemanes, pero venían los alemanes jubilados, que sabéis cuánto dinero tiene un jubilado alemán, y entraban gratuitamente y le regalaban también, el valle de los templos es un parque de 1.300 hectáreas, entonces producimos también aceite y vino, que se vende también, porque por un lado hay un tema de mantenimiento también del paisaje agrícola, y por otro lado, entonces la gente que tenía toda la tierra, que le han expropiado la tierra y ahora puede seguir trabajando también si no es suya, y se producen vino y aceite, que se venden, y se puede financiar el mantenimiento, que es un tema fundamental porque es una práctica muy italiana, muy de nosotros, que tenemos una financiación para restaurar y luego después de 10 años peor que antes. Entonces por eso es muy innovador. Entonces hay un tema de dinero, tienes que pagar porque tú le das más valor. Si es gratuito, tú dices, vale, eso, eso. El patrimonio cultural es algo como lo máximo que tendría que, o como otro problema, es que la gente, por ejemplo, hay muchos graduados en, no sé, gestión de patrimonio, historia del arte, arqueología, arquitectura, que no trabajan, y hay mucha gente que no está calificada que gestiona los yacimientos. Tú vas allí y dices, ¿para qué es esto, esto? Pues es un hueco que hicieron, no sé qué, no sé cuándo. Entonces esto también siempre, el valor, el valor que nosotros damos a las cosas. Y otra, sobre la última cosa que digo, vale, sobre el tema de las cubiertas arqueológicas, que en Sicilia Minissi, el arquitecto romano Minissi, hizo como esta cubierta, esto con los volúmenes que inmediatamente también un niño, el niño significa toda la mayoría de la gente que no son especialistas, puede entender pronto, yo he mirado los dibujos, las reconstrucciones tridimensionales, muy interesantes, pero si hay una reconstrucción física, también si sabemos cómo, porque conocimos los reportes, entonces, vale, y las, vale, muchas gracias. No quería... Perfectamente. Sí, perdón, porque yo... No, no, se ha entendido muy bien. Sí, el Cerverina, que el sitio UNESCO, desde hace el 97, como el Valle de los Templos. Os invito a todos a visitar los yacimientos de... He oído, yo soy un siciliano muy orgulloso, he oído el mismo orgullo en Tarragona, en Alcalá, todos tenemos que ser orgullosos de nuestro patrimonio, y, vale, sí, os invito a siciliano. Gracias. Pues yo creo que vamos a acabar con Joan, que tenía pedida la palabra. A ver, pues, por alusiones mediterráneas. Ana, tres euros es miseria, pero en según qué espacios de Tarragona es un robo. Porque tú pagas tres euros y tienes una explicación, tienes la posibilidad de alquilar una tablet, de tener un folleto, tener algo que te explique que es aquel montón de piedras rotas. Vale, pero es que hay muchos sitios, y estoy hablando de mi ayuntamiento y de espacios que dependen técnicamente de mí, es que eso no lo tenemos, y sí, nos da un poco de vergüenza. El tema de la externalización. Nosotros estamos ahora en un proceso de externalización de los servicios cara a que haya inversión privada, pero es que el privado, hemos pensado, durante un tiempo hemos pensado que la administración era multimillonaria, porque nos habíamos pensado que éramos el país más rico del mundo, y es mentira. Ahora estamos convencidos de que el privado va a solucionar todos esos problemas, y tampoco es cierto. Y si viene una empresa a gestionar espacios musealizables y musealizados, y producir una serie de ofertas desde las tablets a realidad aumentada, actividades, o poder montar una boda en determinado sitio, y lo digo así de claro, es porque esta gente ha de tener un retorno económico, si no, no vamos a ningún sitio. Y es peligroso, pero en esto lo que juega es la administración con la redacción de unos pliegos de condiciones técnicos muy claros, y después con un buen control y supervisión de esto. Y esto, señoras y señores, nos haga fácil. Gracias. Gracias.